Y que pastor y bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Espectral Seguimos con esta temporada que también nos está yendo Y hoy vamos a tener partidos importantes Porque vamos a jugar en la PSM Traducir el trofeo, el torneo de equipos de tercera y cuarta división Y estamos obligados a ganar si queremos seguir vivos en esa competición Que puede ser la última vez que disputemos Porque está la cosa que pinta que vamos a subir a segunda Así que nada, con eso vamos a comenzar hoy Vamos a enfrentarnos a Independiente Ahora veremos la clasificación Tenemos que ganar, vamos, no hay otra No queda de otra Y luego en Liga tendremos partidos contra Los Ángeles FC, Fulham, Brighton, Nottingham Forest y Racing Luego por aquí por el mes de Diciembre quedan 5 partidos Con uno más del Wolfsburg o serían 6 Sí, ¿no? Ah, no, 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 el de Racing El de Racing no lo jugamos hoy Quedan 12 partidos Quedan 12 partidos 5, 5, 10 y 2, 12 Pues igual hacemos hoy 6 partidos Sí, depende, mira Vamos a hacer una cosa Como tendremos que jugar este partido Y después de este partido tendremos que ver ¿Es el último partido del grupo? Es el último partido del grupo Es decir, después de este partido ya vamos a conocer Si pasamos a eliminatorias o no Y si esas eliminatorias se juegan en el mes de Noviembre, Diciembre O cuando se juegan Entonces en función de eso vamos a ver cuántos partidos hacemos por episodio O si hacíamos 3 episodios antes del mercado de invierno No lo sé De momento vamos a enfrentarnos a Independiente Y a ganar Partido contra Independiente Es la segunda jornada de la BSM Trophy Y la última Tenemos que ganar, no hay otra Si ganamos pasamos de ronda Si no ganamos estamos fuera El 11 Es un 11 formado por suplentes Vlázquez en la portería Le Cardinal, Forminalo, Lima, Kubarsit Talongo, Camara Barbosa, Subodovsky y Camacho En punta Gallagher Eh... Hay que ganar Es que no hay otra Tenemos que ganar Independiente además es un rival Al que nos hemos enfrentado ya varias veces en la cuarta división Eh... No hay margen para el error Hay que ganar Porque puede ser la última vez que disputemos esta competición Y quiero ganarla Al menos una vez Camacho Gallagher, 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 Gallagher Para el primero Al descanso 1-0 No estamos haciendo un gran partido Independiente ha tenido sus opciones Pero ahora mismo ganamos nosotros Pues Marco Independiente Si es que lo estaba diciendo Si es que lo estaba diciendo Independiente estaba llegando Buen gol Menos Subodovsky No se que ha hecho el portero No se ha enterado de nada Pero Subodovsky marca el segundo Nos volvemos a adelantar Venga Ackman Venga Ackman Lúcete Vaya gola Se acabó de meter por la escuadra Para cerrar nuestra clasificación A las eliminatorias Es minuto 92 Ese partido Se acabó 3-1 Ganamos a Independiente Nos clasificamos Pues no se para que ronda es Pero para las eliminatorias Este trofeo Mensajito de poca presencia De Nico Paz Hombre Parece ridículo esto Es titular en el equipo No se que quieres que te diga Lo que pasa es que no aguanta Dos partidos por semana Pues tenemos rival Pon aquí ronda 2 No se Aquí hay muchísimos equipos No se si son 16avos o así Sporting Club de Branca Será nuestro rival No se si esto es partido único No se Aquí lo marca como visitante Vamos a verlo en el calendario Más fácil Que es esto Porque es la primera vez que llegamos Cuando se juega Esto es enero Vale Se juega en enero Y es un partido Si porque esto es partido de liga Si Es partido único Y es en enero Vale Eso quiere decir que No va a haber más partidos Entre noviembre y diciembre Eso quiere decir Que vamos a hacer 6 partidos En este episodio Y 6 en el siguiente Volvemos a la liga Y nos enfrentamos a Los Ángeles FC Lo haremos con el 11 titular El 11 de gala Y No hay mucho más que comentar Es un partido Que yo creo que Tenemos que ganar Buena bola de papera Para Ibrahimovic Y ya está el primer gol del partido Se acaba la primera parte Y nos vamos con ventaja Por un gol Al descanso No hay mucho más que comentar La verdad Estamos bien Estamos bien Estamos cómodos Sigan Era muy clara Era muy clara Que va a pegar el pase Tío Y no había nadie ahí Atento para toparlo Oh Que golazo Que golazo Que buena la llegada Por banda de Guatara El centro para de Bidi De cabeza Y hace el segundo No nos pueden hacer este gol Tío Tan fácil De verdad ¿Quién lleva la marca aquí Del señor Carlos Vela? Que viene un sac ¿Qué es lo que ha hecho un sac? Un sac ¿Qué es lo que has hecho un sac? Dos o tres Se va a acabar esto Es la última del partido Viene Demir Viene Demir Viene Demir Y va a hacer el cuarto Dos a cuatro Venamos a Los Ángeles Sef si Buen partido Joder Que buen partido hemos hecho Que buena Iba a decir remontada Pero no No hemos llegado a estar Por dentro del marcador Pero mira Ya está Hemos hecho un partidazo Tío Ha sido increíble Cómo nos hemos repuesto A los goles Que nos ha marcado Los Ángeles Para empatar Y al final eso Pues victoria Dos a cuatro Otro más Demetrio rechaza irse Para variar Hay oferta por Ramazán Calla Que vamos a intentar Cerrar en 700.000 Y vamos a cerrar en 700.000 Ahora nos falta Que el jugador Accepte irse Y ojo Porque tenemos Informe del ojeador A ver No ha traído Gran cosa Bueno Salvador Torres Parece que puede ser Un buen portero De hecho Pinta muy bien Ese Pero el resto Bastante flojitos Mira que hemos pillado Un ojeador bueno Top Y no está trayendo Gran cosa Pueden ficharlos a todos Porque ahora mismo hay hueco Y el que no valga Lo venderé Pero flojito Partido en casa Contra el Fulham Y hemos hecho Algunos cambios Algunas rotaciones Entra Lima En el centro de la defensa Nikopaz retrasa Su posición Al doble pivote Demir en la media punta Un saco a la derecha Cabacho a la izquierda Gallagher Como delantero centro Vamos a por ello Piratas Fulham Pues nos vamos al descanso Con empate a cero El Fulham ha tenido llegadas Y quizá está un poquito mejor Está más fino el Fulham De hecho no hemos tirado No hemos tirado Así está el tema tío No hemos tirado Es lo que hay ¿Puede cambiar la segunda parte? Sí, puede cambiar Creo que el Fulham Puede caer físicamente un poco Nosotros tenemos jugadores Que desde el banquillo Pueden aportar Vamos a ver Buena bola de Nikopaz Para un saco Un saco Un saco Un saco Un saco Que marca el primero Uff Se había quedado Se había quedado descolgado Lima Roto el fuera de juego Y este tío Ha recibido solo Perfecto Bien Y el moro con Gallagher 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 Ahí está Nada más encajar el gol No sé ni qué es Esta gente Empatamos Marcamos el 2 a 1 No sé ni qué estoy diciendo ya Estamos otra vez por delante No puede ser tío No puede ser De verdad Recibe en área Tira de primeras Creo que esa era parable Yo creo que era parable esa Bien Gallagher Que lento para pasarla Tío Vamos Camara Vamos Camara Vamos Camara Vamos Camara Vamos Camara Ahí está Cómo entra Cómo entra Cómo tira Rasita Pegadita al palo 3 a 2 En el 90 Y esto se ha acabado Está el tiempo cumplido Está el tiempo cumplido Y Deberías pitar No 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 Vamos a ver Basta 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 No 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 De verdad De verdad Van dos minutos pasados Podría haber pitado perfectamente No ha querido hacerlo Vale pues yo voy a evitar Que tú vengas aquí A tocarme los huevos No espérate Me pongo yo aquí a defender Y me van a marcar gol todavía Espérate Espérate que vamos a tener la gracia Vamos a tener la gracia En el partido contra el Fulham Venga Vamos Camara al portero Venga fuera Fuera y se acabó Se acabó Ganamos 3 a 2 al Fulham Eh Bueno Iba a poner la vista táctica Se ha acabado ya esto Ganamos 3 a 2 al Fulham De verdad tío Vaya liada me quería hacer el juego En la última Y no No lo iba a permitir Oferta por uno de los canteranos Que No habíamos vendido Y no porque yo no haya querido No lo hemos vendido Porque no habíamos recibido oferta por él 200.000 por Sain Pues 200.000 por Sain Bien Aquí tenemos a Kaya Vendido 700.000 euros Todo lo que entre Va a ser bueno Porque tenemos varios jugadores cedidos Hay que pagar muchas opciones de compra Así que hay que Hay que facturar ahora Y aquí está Sain Vendido 200.000 euros más Vamos a jugar contra el Brighton El once de gala está listo Para este partido Gabriel López Forberzovski Obert Oguatara Papela Mbappé Demir Paz Ibrahimovic Mark Yu Está listo El once de gala Todos preparados Todos disponibles A tope de soltura A tope de forma El Brighton El Brighton No es mal equipo Lo que pasa es que Están como en la mitad de tabla O así Le saco el doble Tengo el doble de puntos Que el Brighton Así que entiendo que Este partido Lo vamos a poder competir bien Y que oye Tenemos opciones De ganar Uff ¿Cómo no ha llegado Papela a taparlo? Pues no lo sé Pero no ha llegado Gol del Brighton No, esto no puede ser Tío Uff Mark el Brighton Un segundo gol Esto es increíble Tío ¿Para qué hablo Antes de empezar? Nos vamos Dos a cero al descanso Perdiendo Desastre Desastre Pero veo que se puede Que se puede hacer algo todavía Que esto no está perdido Han tirado dos veces Dos jugadas mal defendidas Si queremos empatar esto O remontarla incluso Necesitamos un gol rápido Eso está claro Se acabó esto Dío ¿Qué gol es este? Esto está siendo un ridículo Que no sé Que no lo entiendo Que es que no lo entiendo Gol de un sac Esta es la reacción Que decía Que podíamos tener Con los suplentes Pero Tarde Muy tarde Se acabó el partido Y gracias Perdimos 4-1 Contra Brighton No No entiendo muy bien esto Es que No entiendo muy bien Esta goleada A que ha venido No lo sé Han tirado cinco tiros Y han tirado cuatro No sé Otra vez Y la poca presencia Tan longo Acaba de jugar El partido anterior Tío Cállate ya Déjame a los jugadores Tranquilos Vamos a enfrentarnos Al Nottingham Forest Y el once Pues es casi el titular Solo entra Tan Longo Por Izan Mbappé Y ya Realmente el resto Es lo mismo Con lo que estamos jugando Siempre Siempre que podemos Siempre que están disponibles Jugamos en casa Y a ver si Se nos da mejor Que el Brighton Porque lo de antes Ha sido tremendo Se acabó la primera parte Nos vamos 0-0 Al descanso La verdad que Nos está faltando Mejorar los pases arriba Tío Estamos fallando pases Que son sencillos Y eso no nos está permitiendo Llegar al área de Nottingham No hemos tirado Ninguno de los dos equipos A la primera parte Así que imaginaos Como es el tema Venga Demir Venga Demir ¿Qué es lo que has hecho? Demir por favor Que golazo ha metido Por la escuadra Cojo Moro Con Margui En el 89 Vamos a marcar el segundo Y vamos a cerrar el partido Ya acabo el partido Ganamos 2-0 Al Nottingham Forest Y sumamos otra victoria más En la liga Otra oferta por Demetriou 250.000 Yo voy a aceptar La anterior la ha rechazado Yo no sé si va a querer irse Y ojo porque esta me gusta Hay oferta por Formiliano Tengo que decir que lo he puesto transferible Primero porque tiene 32 años Y segundo porque Es que no está jugando Es que tenemos a Overt Tenemos a Berezowski Que tiene mejor potencial Luego tenemos a Lima Tenemos a Estrada Tenemos a Cobra sí Formiliano está sobrando Si no es titular No me es rentable Que sea suplente Entonces mejor venderlo Tiene 1.200.000 de valor 1.400.000 Yo que sé Igual 2.000.000 es Igual 2.000.000 es demasiado Vamos a pedir entre 1.500.000 y 1.800.000 A ver si más o menos En esas cifras se mueve El Inter de Miami Vale Es que esto Es que esto no sé Tío Nos han puesto aquí En partido de De la FA Cup Contra el Lille Y claro Esto ahora nos ha movido Todo el calendario Primero Este partido contra el Racing Lo vamos a tener que jugar Entre semana Cosa que me toca bastante Los huevos Y segundo Yo no sé cuántos partidos Hay aquí ahora Aquí ahora hay 6 partidos en Diciembre Más otros 2 8 Tenía pensado hacer 6 y 6 Pero es que ya no son Ya no son 6 y 6 Ya son 6 y 7 Si lo dejo aquí Quedarían 8 partidos ¿No? Vale Si lo dejo aquí Quedarían 8 partidos Bueno Vamos a hacer 2 episodios De 4 No vamos a hacer 1 de 6 y de 7 Porque son muy largos Vamos a hacer 2 episodios De 4 Y ya está Y ya está Y no queda otra O hacemos O hacemos Un episodio de 5 Y hacemos luego 3 Y nos metemos en el mercado En el mismo episodio Dentro del mismo episodio Nos metemos dentro del mercado Esa podría ser también Tampoco sé qué pasa Si ganamos al Lille En el sentido de que No sé si nos meten un partido Ya en Enero O lo meten en Diciembre No sé Es que este partido No pinta nada Este partido no sé Que ha venido ahora Mira voy a dejarlo aquí Quedan 8 partidos Para llegar al mercado de invierno En el siguiente episodio Vamos viendo En el siguiente episodio Iré improvisando un poco Que es lo que hacemos ¿Cómo cerramos este episodio? Líderes De hecho líderes Y muy líderes A ver por abajo Vamos a la cosa Celta De carácteras Friburgo Y Copenhague Son los que están En la parte baja Junto con Boca Juniors Y Racing Muy cerca De hecho Empatados a puntos Con el Copenhague Curioso Que hemos perdido Partida contra Celtic Y Brighton Que están 3 puntos Por encima del descenso Curioso Curioso Muy curioso Luego ¿Qué más? Pues Crystal Palace Es el primero Que está fuera de playoffs Con 28 puntos Y yo sumo 42 Le sacamos 14 Le sacamos 14 A Crystal Palace Vamos a jugar el playoff Como mínimo Pero luego No es solo Que vayamos a jugar El playoff Como mínimo Es que le sacamos 9 puntos al Feyenoord Que es tercero Y 7 al Ajax Que es segundo La cosa apunta Que vamos a segunda Que nuestro paso Por tercera Va a ser Cortito Muy cortito Tampoco me parece mal Si os lo digo No me parece mal Oye Vamos rápidamente A segunda división Y de ahí a primera ¿Qué os parece? A mí me parece De lujo Me parece perfecto Pues nada Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Este episodio Nos enfrentaremos a Racing Ahí Nos enfrentaremos a Racing Mal Mira como está el equipo Nos enfrentaremos mal Porque nos han metido A este partido entre semana Para meterlo en la FA Cup Que me importa la mierda Bueno No pasa nada No pasa nada Problemas que solucionaremos En el futuro Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Este episodio Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete al canal!